La Secretaría de Gobernación castigará a marinos si participaron en una desaparición forzada en Tamaulipas. Tribunal confirma candidaturas de Mancera y Gómez Urrutia al Senado. La Comisión Permanente pide a Banxico informes sobre ciberataque a Spey. Piden a candidatos comprometerse con protección a periodistas. Se formó la tormenta tropical Aleta en el Océano Pacífico. Sube a 99 la cifra de muertos por erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.